21 de julio de 1961 En el regreso a la Tierra, después de su vuelo suborbital pionero, el comandante Gus Grissom ameriza en el océano Atlántico en la cápsula Liberty Bell. Liberty Bell 7, ¿estáis listos para la recogida? Hanclad 1, afirmativo. Un helicóptero de rescate llega para amarrar la cápsula y llevarla de vuelta a la base. Pero de pronto, sin previo aviso, la escotilla de emergencia de la nave salta por los aires y deja un agujero en el lateral. Gus Grissom está en la cápsula y se está inundando de agua. El astronauta se desliza por la estrecha escotilla hasta el mar. Pero su calvario apenas acaba de empezar. El hombre pasa un minuto en el espacio exterior y al siguiente está en la superficie terrestre y ahí es donde tiene mayor probabilidad de morir. El helicóptero de rescate se centra en la cápsula, pero tiene dificultades para mantener el control. La Liberty Bell 7 está repostando agua y a cada segundo pesa más. El helicóptero es arrastrado hacia abajo. Dentro se encienden las luces de emergencia. El motor está a punto de apagarse. Mientras la hélice crea un oleaje de aire y agua. Grissom lucha por mantenerse a flote. Y entonces una propulsión de la hélice cae sobre Gus. No le presta atención. Su prioridad es coger la nave espacial. Lleva puesto su traje espacial y el traje empieza a llenarse de agua. Le va entrando agua y va perdiendo flotabilidad. La cápsula pesa 450 kilos más de lo que el helicóptero de rescate puede soportar. El piloto se ve en la tesitura de tomar una difícil y repentina decisión. Corta la cuerda. La Liberty Bell 7 se hunde en el fondo del océano. Cercano a ella, Gus Grissom se enfrenta a un destino similar. Lucha por mantener la nariz fuera del agua, literalmente, hasta que llega el helicóptero de rescate. Y tenemos la imagen que todos recuerdan de la Liberty Bell 7, de Gus siendo subido como un pez muerto al helicóptero de rescate. El motivo de que la misión resultara tan catastrófica es uno de los mayores misterios sin resolver de la NASA. Y para algunos, una mancha en su reputación. El extravío de la Liberty Bell 7 en ese momento fue horrible. Representó el punto culminante del programa espacial de la NASA. Fue un emblema de Estados Unidos. Así que tenerla al alcance de la mano y perderla, fue visto como una auténtica pérdida del orgullo del programa espacial nacional. El público quiere respuestas. ¿Qué fue mal? ¿Y quién tuvo la culpa? Lago Superior. 9 de noviembre de 1975. El buque de carga, el Edmund Fitzgerald, parte en su viaje habitual de cinco días por el Lago Superior. Ha hecho más de 700 viajes similares en su trayectoria. El tiempo está calmado en el puerto. Pero había amenaza de tormentas en una etapa de la ruta. Serían condiciones extremas para barcos más pequeños, pero para uno como el Fitzgerald, no había que preocuparse demasiado. El apodo del barco era el imponente Fitz. Con 213 metros de largo, es un buque enorme. Construido para soportar las condiciones climáticas más duras, y al timón, tiene un capitán con una gran experiencia. El capitán Ernest Maxorley ha estado navegando por los grandes lagos casi toda su vida. Es famoso por su dominio en los lagos. No te conviertes en capitán del navío más grande del lago si no eres un buen capitán. Tenía muy buena reputación. Era un capitán famoso por navegar en temporales. Se le conocía por eso. Había trabajado para el mar durante mucho tiempo y sabía lo que hacía. Así que se le consideraba una persona competente para viajar con tempestades, y tenía mucha confianza haciéndolo. Después de 44 años en los grandes lagos, Maxorley se prepara para retirarse en pocas semanas. Por la noche, el Fitz dio un informe a la guardia costera de un temporal cada vez peor. Cuando partió, hacía buen tiempo. Fue empeorando conforme avanzaba. Las olas crecían cada vez más, pero normalmente no les afectaban. Después, a las tres y media de la tarde del 10 de noviembre, el Fitzgerald hace una llamada a un barco que navega unas millas atrás. Maxorley avisa de que el Fitz ha sufrido algunos daños y pide al otro barco que se quede con ellos hasta que estén a salvo en el puerto más cercano. Solicitó que un barco los siguiera, con lo cual, para él era importante que, en caso de que tuvieran que abandonar el barco, hubiera otro cerca de ellos. Las olas han crecido tanto que interfieren en los sistemas de radar del Fitz. Maxorley hace otra llamada al barco que los sigue para pedir gráficos que los guíen hacia la orilla. Está claro por los comunicados que el capitán estaba intranquilo. Había una gran tormenta y se les estaba acumulando agua, aunque también pensaba que podían continuar. Y, básicamente, dijo que todo iría bien, viento en popa. Pero eso fue lo último que se oyó del barco. A las siete y cuarto de la tarde, a 17 millas de la seguridad de la orilla, el Fitzgerald desaparece del radar del otro barco. Intentan comunicarse por radio con el Fitz, pero ha desaparecido. El único rastro del imponente buque son dos botes salvavidas vacíos. No hay supervivientes ni testigos presenciales. ¿Qué fue lo que causó que el desmesurado barco, casi con la eslora del Titanic, se hundiera en un lago y no en el mar? La razón por la que es tan sorprendente es porque el barco había hecho esa ruta muchísimas veces. Se le consideraba uno de los mejores barcos para el trabajo que estaba haciendo. Lo capitaneaba un veterano. No había razón para que se hundiera. Uno de los mayores misterios es por qué el capitán no hizo una llamada de auxilio. Tenía que haberse percatado. Tenía la experiencia. Ya había informado de que estaban sacando agua, así que es muy extraño que no repitiese la llamada. 2005. Mar Báltico. Un navío de pesca holandés rastrea el cuerpo semicerrado de aguas al obre y relativamente poco profunda entre la península escandinava y Europa. Básicamente están rastreando el suelo oceánico y además están capturando peces y todo lo que hay en el fondo del mar. La tripulación del rastrero tira de la red y entonces ven algo extraño en ella. Las redes fueron desplegadas en el fondo del mar y atraparon peces como siempre, pero hallaron algo extraño. Los detalles sobre lo que sucede pocos minutos después se desconocen. Pero el final es claro. Una explosión arrasa con el barco y mueren tres hombres. en otro lugar de aquella costa unos raqueros encuentran en la arena lo que creen que son trozos de ámbar. Los cogen y se los meten en los bolsillos y el calor corporal los calienta y sufren quemaduras químicas muy graves. Al mismo tiempo, los científicos que estudian peces en el Báltico encuentran algunos especímenes que contienen tumores cancerosos. Demasiados incidentes extraños en la misma masa de agua son motivo de alarma. Pero, ¿están relacionados? Si es así, ¿qué está ocurriendo bajo la fría superficie del mar Báltico? Rodeado por nueve países y una frontera histórica entre el este y el oeste de Europa, el mar Báltico ha sido el frente de conflictos desde la guerra de Crimea hasta la guerra fría. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que verdaderamente hizo arder el territorio. Fue un campo de batalla. Los alemanes intentaban apoderarse de la costa para llegar a Leningrado y la Unión Soviética intentaba impedirlo. Cuando más muertes hubo en el mar, fue la huida de los alemanes de la presión del este intentando volver a Alemania con los rusos bombardeando los barcos. Lanzaban minas, las tiraban las potencias que se retiraban para cubrir sus rutas. Se retiran y detienen al enemigo que se cruza con ellas. Las lanzaban las potencias que avanzaban y entonces querían detenerse siendo rápidamente contraatacadas. Hubo una contienda minera ininterrumpida. Había millones de minas en esas aguas. y no fueron las únicas municiones lanzadas al Báltico. Al final de la guerra unas 300.000 toneladas de artillería, bombas, proyectiles y munición yacían en las profundidades. La cantidad es inconcebible. No tenemos mapas precisos de lo que fue arrojado y por quién. Así que nadie puede adivinar el alcance del problema. Ocultas en las profundidades del mar Báltico hay cientos de miles de toneladas de municiones de la Segunda Guerra Mundial con una fuerza explosiva capaz, según se estima, de arrasar una ciudad. ¡Gracias!